¿Listo para armar tu equipo de ensueño? Entonces únete a nosotros. En este video, debes armar tu equipo principal y tu equipo reserva con los jugadores que aparecen en tu pantalla. Elige a tu portero titular. El portero es una posición importante, así que elige con atención. Ahora, ¿quién será tu defensor central? Marquinhos, Van Dyck o Koulibaly. ¿A quién eliges? Necesitas otro defensor central. ¿A quién le darías una oportunidad? Sergio Ramos, De Lick o Kim Pebe. ¿Cuál de estos tres será tu lateral izquierdo titular? Hernández, Andy, más conocido como Robertson o Jordi Alba. ¿A quién eliges? ¿A quién eliges? Ahora, debes elegir a tu lateral derecho titular. Hakimi, Carvajal o Rhys James. ¿Quién es mejor para esta tarea? Kimmich, De Jong o Jude Bellingham. ¿Quién será tu centrocampista titular? Elige otro centrocampista. Aquí tienes a Rodri, Modric o Toni Kroos. ¿Cuál de ellos merece un lugar en tu equipo? Ahora, elige a tu centrocampista ofensivo. ¿Reus, Coutinho o Goretzka? Ahora, vamos a elegir una de las posiciones más importantes. ¿Quién será tu delantero titular? ¿El comandante CR7, Benzema o Lewandowski? Neymar, Juan Félix y Sané. ¿Cuál de ellos ocupará un lugar como titular en tu equipo? Messi, Di María o el exjugador del City, Ferran Torres. Elige a tu extremo derecho titular. Ahora debes elegir a los jugadores suplentes. ¿Quién será tu portero? Elige a tu defensa central suplente. ¿Millan Skriniar, Saliba o Rubén Díaz? ¿Quién es el mejor? Ahora debes elegir otro defensa central. Militao, Laporte o Barane. ¿Quién crees que es más adecuado para esa posición? Alexander Arnold, Juan Cancelo o Walker. ¿Cuál de ellos será tu lateral derecho suplente? De entre estos tres jugadores, ¿cuál de ellos será tu lateral izquierdo suplente? Aquí tenemos al polémico Pogba, Bruno Fernández y Casemiro. De entre estos tres, ¿quién será tu centrocampista suplente? Bernardo Silva, Kevin De Bruyne o Canté. Elige otro centrocampista suplente. Elegir entre estos tres será complicado, ¿verdad? ¿Cuál de estos cracks del fútbol eliges como delantero de tu equipo? Ahora, elige tu extremo derecho suplente. Rodrigo, Rafinha o Salah. Vinicius Jr., Mané o Sterling. ¿Cuál de ellos prefieres como tu extremo izquierdo? Contrata un entrenador para tu equipo. ¿A quién prefieres? Zidane, Ancelotti o Guardiola. ¿Quién asumirá el cargo de entrenador de tu equipo? Ahora puedes elegir a tu entrenador de porteros. Elige el escudo de tu equipo. Elige el escudo de tu equipo. ¿Qué modelo de estadio eliges para tu equipo? ¿Maracaná, Camp Nou o Santiago Bernabéu? ¿En qué liga competirá tu equipo? ¿En qué liga competirá tu equipo? Elige la camiseta principal de tu equipo. Ahora, elige la camiseta secundaria. Infórmanos en los comentarios qué jugadores formaron parte de tu equipo principal. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.